¡Al hombre! Ay, tú no tienes corazón Con las cosas que me haces Creo que se acabó el amor Que tú tanto me curaste Ay, tú no tienes corazón Con las cosas que me haces Creo que se acabó el amor Que tú tanto me curaste ¿Qué fue lo que hice yo? Que ofrecido tu carácter Ay, se te nublo la razón Pero tú no eres culpable Y yo tampoco soy Más bien fui muy tolerante De que te llenaran de cosas Que fueras celosa y ya no tan amable Y yo confiado en la vida Y yo confiado en la vida Creí en las mentiras y de a quién reprocharle Has hecho un injurio con Cristo Pidiendo cariño para aparentarme Y como fui débil contigo De eso se ha perdido De eso se ha perdido No más me engañarme Me vieron llorando De eso se agarraron Ay, me vieron llorando De eso se agarraron Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video